¿Sabías que las víctimas de trata de personas bajo la finalidad de matrimonio servil son mujeres, mayores o menores de edad, quienes, en medio de un matrimonio consentido o obligado, son sometidas a esclavitud, aislamiento y control por parte de sus parejas? Detrás de las víctimas están sus parejas, hombres y mujeres que mediante violencia física, psicológica y sexual, sometimiento, coacción y amenazas, los convierten en esclavos y esclavas. Tú también puedes ser víctima de esta finalidad de la trata. Las relaciones de pareja deben darse en condiciones de igualdad, libertad y dignidad. No permitas que te exploten. No soy un objeto, soy una persona. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.